Y sabes que cuando acelero como que siento que mis pompitas vibran así de Tranquilo caballo, tranquilo semental Hay que traer una yeguita porque este está muy relampagante así de Quiero andar más rápido Hola amigos, mi voz está un poco arruinada Tal vez se puedan dar cuenta, tal vez se puedan percatar de esto Luisillo, ¿por qué no te has tomado un té de propóleo con limón y menta? Mi tía dice que así se te quita en cuatro horas Pues amigos míos, mi tía Propólea no está aquí en Dubai conmigo No obstante, hoy tendremos un día excelente, llenísimo de epicidad Vaya, estamos en los Emiratos Árabes Unidos No hay que rebuscarle demasiado para hallar un tesoro épico Es cosa de nada más moverle tantito y Ah, ¿qué crees? Encontré otro tesoro de epicidad, mírenlo todo Pues hoy en esta ocasión iremos a manejar un super auto por las calles de Dubai De verdad estoy algo emocionado, algo flipado Gritaría un poco más pero mi voz no me lo permite Esto seguramente estará muy cool, muy épico Vamos a darle Llegamos a la agencia donde obtendremos nuestro super auto para este día Deals on Wheels Aquí nuestro amigo Dominguero Aussie nos consiguió en esta agencia que nos prestaran dos super autos para poder transportarnos en el día Cualquier auto que puedas imaginar en el mundo lo tienen aquí Ok, esto suena bastante emocionante Muy bien, vamos a escoger nuestro vehículo, vamos para adentro Wow, chequen cuántos super autos hay aquí Vamos a dar una vuelta a ver con qué joyas nos encontramos Porque vaya que hay mucho de donde escoger Miren todas las bellezas que tienen aquí, esto es súper exclusivo, es un Enzo Ferrari Y lo están vendiendo en un precio de 7 millones de dirhams Eso son aproximadamente 2 millones de dólares Se prende con este botón de aquí Escuchen esta potencia Este otro joyón de acá Wow Este es un Ferrari GTO De igual manera aunque no sepan mucho de coches seguramente han escuchado de esta belleza Este es del año 2011 Y también es súper súper exclusivo Chequen todos los detalles No puede ser, esto se pone mejor y mejor Un Porsche 918 Spyder Este lo están vendiendo en un precio de 5 millones de dirhams Que de igual manera es como millón y medio de dólares Y me encanta, me encanta la combinación de colores Negro con verde como avispón venenoso La magnitud de este motor Parece un batimóvil esta cosa Vámonos por unas cuantas pamperetas Robben Répate Y esta belleza Wow Nunca había abierto la puerta a un automóvil de esa manera Este es un McLaren P1 Que igual lo están vendiendo por 5 millones de dirhams Una cantidad similar a la del Porsche Está muy bien Tampoco lo había visto jamás Así a escados centímetros de mí La mala noticia entre comillas Es que no podremos sacar ninguno de estos tremendos autos exclusivos a la calle Nos dijeron así de Luisillo Pero el auto que te puedes llevar tiene que ser de menos de un millón de dólares Ese es tu límite Que vaya no me parece un límite nada bajo personalmente Un dato interesante que les quiero compartir Tal vez por ahí hay alguien viendo este video que está interesado en comprar un vehículo tan exclusivo Uno nunca sabe quién puede estar viendo los videos ¿Sabían ustedes que pueden conseguir un mejor precio comprando un super auto de esta calidad en Dubai Y llevarlo hasta Latinoamérica o a donde sea? Uno pensaría que por ser la distancia más corta sería más conveniente Pues no porque aquí los impuestos son mucho menores Suficiente de ver vehículos Suficiente de estar aquí merodeando Únicamente contemplando Yo ya quiero conducir Ya quiero sentir la velocidad entre mis piernas Luisillo Toretto está de vuelta Amigos míos Si creían que la epicidad manejando el bochido era demasiada Que la pantalla se prendía en fuego Bueno no, la epicidad que se siente con el bochido no se iguala jamás Pero cerca de la epicidad que alcanzamos con el bochido Ya tenemos la elección para este día Un Ferrari F430 Chulada, bellissima F430 Scuderia Es un coche un tanto único, un tanto especial Ahorita iremos detallando por qué Abordemos nuestro Ferrari Wow esta cosa es chaparrita eh El cinturón Wow Esto es de carreras de verdad eh Bien seguro Como meteoro me siento Vamos a encender este bebé Ferrari F430 ¿Estás listo Yayo? Para escuchar rugir a este nene Ay caramba Esto está muy duro eh Oye espérate wow Esto está duro de verdad Acelera muy rápido esto Y sabes que cuando acelero Como que siento que mis pompitas vibran así de Brrrrr Brrrrr Jejeje A ver vamos a darle un acelerón rápido Wow Opa Tranquilo Tranquilo los caballos Timmy Tranquilízate por favor Estás fuera de control Porque estar a bordo de un Ferrari por las calles de Dubai Oh si amigos míos Es chido La familia La familia es primero Oh Luisillo Toretto Se nos está escapando ese traviesuelo No se preocupen Está bajo control Tranquilo caballo Tranquilo semental Tenemos que darle tantito heno Para que no se nos emocione Hay que traerle una yeguita Porque este está muy relampagante Así de Quiero andar más rápido Wow Amigos Tremenda experiencia Que es manejar uno de estos bebés De verdad es algo completamente diferente a un auto normal Todo es diferente No solo la velocidad No solamente como se ve Sino en si los comandos del automóvil De hecho tal vez muchos de ustedes Son un poco como yo Y piensan así de ¿Por qué un Ferrari? ¿Por qué es que un super auto es considerado de tal manera? ¿Qué determina que sean super vehículos? ¿En qué se diferencian de un coche normal? Uff Amigos míos Créanme En muchas muchas cosas Les voy a dar un mini tour De cómo se ve un Ferrari a detalle Yo ya les había enseñado en el canal anteriormente Un Ferrari Un Lamborghini Pero nunca habíamos entrado en detalle De por qué estos coches son tan especiales Y este en específico Es un coche bastante único Vamos a ver por qué Empecemos por el hecho de que es un coche Bien bonito Precioso Chulísimo Este es el color rojo Ferrari No va a haber otro coche con este tono de rojo en específico Y un detallito que caracteriza a este Ferrari Que estamos manejando en específico Es que podemos observar que trae una placa de tres dígitos Déjenme explicarles por qué esto es tan importante Aquí en Dubai Las placas tienen un costo según cuantos dígitos tienen Cuál es la combinación de los números que tiene Y cuál es la letra con la que la placa empieza Es una locura de verdad Cosas que nada más pasan en Dubai Los coches normales Los coches promedio van a tener siempre una placa de cinco dígitos Una letra aleatoria Ningún orden en específico Si tienes una placa de cinco dígitos es la más económica que hay Una placa de cuatro dígitos ya te viene costando arriba de mil quinientos dólares Es más difícil de conseguir De tres dígitos ya pueden estar arriba de los treinta mil dólares Dependiendo de la combinación de números Dos dígitos ya es carísimo Y de un dígito ya te puede costar millones de dólares una sola placa Esta combinación de números en específico 786 es mucho más costosa Mucho más difícil de conseguir Porque la combinación 786 para toda la cultura del Islam Significa buena fortuna Que algo bueno está por venir Suelen ser las placas que tiene la realeza Que tienen personas con un muy muy alto nivel de adquisición Que tal locuras que solamente pasan en una ciudad como Dubai Ahora vamos con el interior Un auto así Tiene un interior de lo más inusual De lo más peculiar Pues es un auto de carrera Yo no lo denominaría del todo como un auto lujoso Como un auto súper cómodo de manejar Es un auto que más bien va enfocado a la velocidad Podemos fijarnos que nada más tenemos dos asientos Y tanto los asientos como el techo están forrados de un material especial Que jamás se va a prender en fuego No importa que le pongas un encendedor así directo Jamás se van a prender en fuego estos asientos Y esto es porque en efecto es un auto de carrera Otro detalle Por supuesto obviamente que no tenemos guantera Lo único que tenemos para almacenar cosas son redes por todos lados Y aquí atrás un pequeño espacio Justo arribita de donde está el sistema de sonido Manejarlo también tiene su chiste Este auto no tiene palanca de velocidad Más bien tiene cambios al volante con paletas Puedes alternarlo entre modo automático y manual Y chequen esto está súper raro Al menos para mí Para ir en reversa tienes que apretar un botón Entonces aprietas el botoncito Y ya aceleras normal como si nada Lo vuelves a apretar y ya vas para adelante También el hecho de que las puertas se abren como de abajo Y tampoco tienen ningún espacio de almacenamiento De hecho en ningún lado vas a encontrar espacio para tu botella de agua A menos que la metas como en el pequeño espacio que está en la puerta Tiene detalles bien cool Como el hecho de que lo prendes con un botón Puedes alternar entre modos de manejo Deportivo, carrera Que me imagino que es como súper deportivo Los cinturones también vienen bien diferentes Vienen como de carrera En sí todos los detalles El simple hecho de manejar este automóvil Te hace sentir muy diferente Otra observación tal vez para muchos es muy obvio Para otros no En estos automóviles el motor va a ir siempre en la parte trasera Por ende la cajuela va a ir adelante La cajuela entonces se abre como el cofre de todos los demás coches De hecho se abre como la cajuela del bochido Coincidencia no lo creo El bochido también es un super auto Que tal como lo ven les gusta este vehículo Más épico que el bochido no lo creo Pero bastante épico Esos son los detallitos que hacen a un super auto Al menos yo no lo sabía Jamás los había visto tan detallados Y me resulta bien curioso que un auto como este Siendo tan exclusivo En una ciudad como esta No es algo tan especial Tan del otro mundo Tan solo en la agencia que nos dejó usar este coche Deals on Wheels Me comentan que suelen vender Alrededor de 60 super autos al mes Estamos hablando de más de 600 super autos Que se comercializan al año Que alto es ese consumo Los Emiratos Árabes Unidos Es un país en el cual hasta hace muy poco Comenzaron a existir los impuestos Antes del primero de enero del 2018 Para ningún producto tenias que pagar un valor agregado A partir del comienzo de este año 2018 Ya pagas un 5% Solamente un 5% de impuestos Entonces puedes comprar un super auto aquí A un mucho mejor precio que en ninguna otra ciudad Por esa razón Y por el hecho de que también Es una zona con muchísimo dinero Es que el estar con un super auto por las calles Es algo super cool Super chévere Pero no resulta del todo algo inusual Citando a Luisillo Toretto Una vez más Luisillo Toretto en acción Esto es Dubai La familia La familia es primero Y bueno amigos míos Así es como concluiremos con este día Con esta tremenda aventura ferradiosa La noche ha llegado Ya la luz de día Es un simple mito Es una simple creencia Amigos míos muchas gracias por haberme acompañado En una aventura más En verdad espero que les haya gustado Que la hayan disfrutado Y como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Pimpollo Adiós